...nosotros para responder de todas las obras que están en marcha en la Vota Santa Vecina. Gracias Ministro. Gracias Ministro. No, gracias a ustedes por invitarme. Y que son muchas, ¿no? Bueno, son alrededor de 1.200, si uno mira todas las obras delegadas, las obras por ayuda que hacemos a los municipios de comuna, las que tienen vivienda, las que tienen infraestructura, y la de nuestro Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Usted justamente viene de recorrer una recién, la de la Avenida Peñalosa. Sí, esa es una obra conflictiva que tenemos. La verdad que estamos dando respuesta a un pedido de los vecinos, pero además también a una obra que está excedida en el tiempo, en el plazo de obra, pero con problemas, es decir, no la vamos a recibir hasta tanto no esté en condiciones de recibirla. Es una obra importante porque es una obra que llega hasta el final del Distrito Santa Fe, o sea, contra el Distrito Montevera, es el camino interdistrital que está ahí, y que además le da conexión a muchísima cantidad de vecinos que necesitan de esa obra, una obra que tiene una ciclovía en el medio y además media mano pavimentada de una avenida muy importante que es la continuación de Peñalosa. Ahí se están renovando paños de hormigón que lo tiene que hacer la empresa porque, bueno, estaban fisurados, y después tendrá que hacerle una especie a la ciclovía de repavimentación porque también está en malas condiciones. Una de las obras más esperadas y muy necesarias para toda la zona es el nuevo Hospital Iturraspe. Tiempo atrás emitimos una nota donde tú estabas un poco enojado en algunos momentos cuando empezó a recorrer la obra. ¿Cómo marchan? ¿Se va a inaugurar para el año que viene? No, sí, ese es un compromiso que asumimos y que el Gobernador nos ha pedido. El Hospital de Reconquista y el Iturraspe son dos hospitales que tenemos que terminarlos para fin de año para poderlos tener en marcha el año que viene. Son dos obras sumamente importantes. Saque la cuenta que entre los dos hospitales son alrededor de cuatro hectáreas de hormigón, de techo de hormigón, ¿no?, entre los pisos del hospital y además el entrepiso técnico por donde circulan todas las cañerías y por donde va el aire acondicionado. Las dos obras vienen bien. Iturraspe está marchando bien, está a buen ritmo. Y, bueno, el Hospital de Reconquista lo mismo. Lo vamos a tener que hacer de parte de la provincia. Este año no vamos a tener ayuda de la Nación, con lo cual está a buen ritmo. Y, bueno, el Hospital de Reconquista lo mismo. Lo vamos a tener que hacer de parte de la provincia. Este año no vamos a tener ayuda de la Nación, con lo cual es bastante dinero. Son 320 millones de pesos que nos estaría debiendo la Nación para construir sus hospitales. Pero, bueno, como estamos acostumbrados los santafesinos, lo vamos a remandar y lo vamos a hacer nosotros. Hasta el año que viene no vamos a tener dinero, pero además un dinero que no se actualiza, con lo cual con la inflación, 300 millones el año que viene son 90 menos, con una inflación del 20, 30%. Sabemos que eso se devalúa. Y, bueno, la verdad que el ritmo de obra, lo mismo que en Tribunales o en la Casa de la Cultura, son dos obras que también vienen muy bien. Tribunales viene tres meses por encima de la curva de tiempo, con lo cual eso nos anima a empezar la otra parte y a reconectar ya, inclusive, esta parte nueva con la parte vieja de Tribunales. Se va a hacer toda la parte interna, la parte cerramento y se va a terminar antes de esta parte hasta, mientras tanto, se continúe con la otra, que va al frente. Se presume que casi todos los edificios o las casas que tiene alquilada el Poder Judicial se absorberían en todo este edificio, prácticamente. Sí, nos está pasando con muchos edificios. Por otro día, cuando abrimos la licitación de la nueva maternidad del Hospital de Casilda, veíamos que también en Casilda hay una cantidad de edificios alquilados. La provincia tiene muchos lugares. No nos olvidemos que han crecido las secretarías que muchas veces se entalan en cada lugar, los juzgados, edificios alquilados por educación, por distintas reparticiones de la provincia. Y veíamos en Casilda que fuese un SIC, estos centros integradores comunitarios, que quedaron abandonados del gobierno anterior y que no se van a terminar. Y que, bueno, ahí estamos trabajando con el intendente Casilda del gobierno provincial para también terminar ese edificio y transformarlo en un edificio de atención de todas esas áreas que también se encuentran dispersas y que muchas veces también al vecino le sirve que se concentre en un determinado lugar. Porque muchas veces hacer un trámite de un ministerio que esté esparcido en distintos lugares de la ciudad o en los pueblos del interior que atiendan en tres o cuatro lugares para aquella persona que va a hacer un trámite también es engorroso porque tiene que estar yendo de un lado para otro cuando en un centro cívico se pueden concentrar todo este tipo de actividades. Bueno, uno de los temas también importantes tiene que ver con la Plaza de Mayo, las obras que se están realizando en Plaza de Mayo. Algunos temas que tienen que ver con el estacionamiento, por ejemplo. Por supuesto, pero ahí también se va a liberar parte del estacionamiento de algunos funcionarios, de gente que trabajaba en casa de gobierno con la habilitación del estacionamiento donde eran las viejas casillas de vivienda que se demolieron y que ahí se hizo un estacionamiento que no es público, pero que sí hay mucha gente que antes estacionaba en los alrededores, que trabajaba en esos lugares, que lo mismo va a pasar también con tribunales porque va a tener estacionamiento. Esto permite que se descongestione esos lugares donde se ha achicado en parte porque, bueno, a la plaza se le ha ganado 1.500 metros de espacios que antes eran transitables y que ahora pasaron a ser espacios públicos, es decir, espacios verdes o espacios, no es cierto, de la plaza. Pero hoy cualquier ciudad del mundo, mire, yo he visitado ciudades muy pequeñas de Italia que ya los accesos al viejo casco histórico, casco urbano, se hace en forma peatonal. Es decir, convengamos que hay que buscar algunos lugares alternativos para estacionar y a esos lugares que normalmente tienen los edificios que más hay que preservar, que más hay que cuidar y cuanto menos tránsito haya, en esos lugares es mejor. Ciudades pequeñas, yo estoy hablando comparada con otras de Europa, como puede ser ciudades del interior que tienen 300.000, 200.000 habitantes, más chicas que Santa Fe, ya hace mucho tiempo que no se puede acceder en automóvil al casco urbano, al casco histórico, sino que se lo hace en un medio de transporte o colectivo o se estaciona a 3, 4 cuadras y de ahí se va caminando. Sí, obviamente que el parque automotor ha variado muchísimo en la ciudad y que también un poco la problemática del estacionamiento en esa zona, que es neurálgica. Sí, convengamos que también hay que buscar brindarle también a la gente transporte público que también esté acorde para llegar a los lugares, que muchas veces es más barato que pagar un estacionamiento o es más barato que mover un auto a veces en la ciudad con todos los problemas que eso acarrea. ¿Ha recibido alguna demanda de vecinos de la obra, de linderos, con algunos problemas edilicios? Sí, hay problemas sobre San Jerónimo, que en esa zona hay un caño que yo, miren, me reincorporé ayer, justamente después de 10 días que estuve de vacaciones, pero hay una obra ahí que, bueno, se están sacando los viejos rienes y durmientes del tranvía y abajo hay un problema que se va a solucionar, que creo que es un problema de cloacas, que había una pérdida o un caño de agua, no sé cuál es el problema, pero que se va a solucionar a corto plazo, inclusive ya está habilitado un pedazo hasta la esquina de 3 de febrero y San Jerónimo. ¿Fecha de finalización de esta obra? Estamos muy cerca, el mes de marzo tendría que terminarse. Lo que pasa es que ahí se han incorporado también las veredas de lo que es el colegio, Inmaculada, y lo del frente de la catedral, y se van a iluminar todos los edificios públicos que tenemos alrededor, que esto es una obra que no estaba... Cosa que no estaban en el presidencio. Sí, y además el gobernador nos ha pedido que incorporemos dos mástiles de 40 metros de altura, que son dos mástiles muy importantes y que, bueno, hay que tomar la distancia por la instalación de las banderas, porque al ser mástiles grandes también, y eso va a demandar de un tiempito, que bueno, estamos ya trabajando también en eso, la plaza va a quedar muy bonita, muy linda, muy buena iluminación, y bueno, hay que priorizar lo peatonal, que para eso están las plazas construidas, ¿no? Sí, los cambios por ahí, bueno, cuestan en el principio, ¿no? Ministro, después la gente se acostumbra y lo disfruta de cómo queda el lugar. Uno de los temas que avance mucho también tiene que ver con el hospital Cuyo, ¿no? Fundamentalmente en la zona de la guardia y el vacunatorio. Sí, hay dos obras en el hospital Cuyo, una está en la parte de maternidad y la otra está en el sector de la guardia. Yo estuve visitando el sector de la guardia hace aproximadamente 20, 25 días atrás, y es una obra que va... Es una obra compleja porque hay que trabajar con personal en el momento que también se está ingresando gente por otro lado. Pero eso va a priorizar el trabajo especialmente de los médicos que están en la guardia, que necesitan, que es una guardia muy importante. Usted sabe que el hospital Cuyo es una guardia a veces conflictiva, con problemas, y bueno, hay que darle también seguridad y buen lugar para que trabajen los médicos. Creo que el hospital, en pocos días más, lo vamos a visitar con la Ministra Goldi. es un poco nuestro estilo, mi estilo por lo menos de ir a ver las obras. Yo no me puedo sacar la camiseta de presidente comunal, ¿no? De intendente, donde uno tenía que estar todos los días recorriendo. Y esto, la verdad que además me gusta. Mañana me voy a... No me gusta. Mañana me voy a Rosario a recorrer algunas obras de allá. Venimos del norte, venimos a inaugurar obras con el gobernador ayer en el departamento... Ceres. ...San Cristóbal. Y bueno, una provincia que está invirtiendo de fondos propios 80 millones de pesos diarios en obra pública. 29.000 millones sin los 300 millones, sin los 500 y sin los 7.500 que nos debería devolver en marzo a ver, decirnos a la Nación cómo nos va a dar la pregunta. Bueno, son números también, ¿no? Claro. Con el puente de Santa Fe-Santo Tomé. Y bueno, estas son las grandes promesas que los santafesinos estamos ya acostumbrados a hacer los cargos. Pero bueno, no le tenemos miedo a este tema. Mire, de cada 8 pesos que invierte la provincia solo Nación invierte uno. Así que estamos bastante lejos de la inversión. Y acá tenemos rutas nacionales, tenemos muchas cosas que son verdaderamente importantes y bueno, nos haremos cargo. No le tenemos... Si realmente tenemos la aprobación de los créditos y que nos devuelvan parte del dinero que nos deben, que es mucho... Claro. ¿Qué pasaría si se destraba esto, no? Bueno, mire, la gente de la Cámara de la Construcción de acuerdo al cálculo y el índice del Congreso, aquel índice que publicaba Patricia Gullrich cuando era... Bueno, yo también fui diputado con ella en su momento, el índice del Congreso nos da casi arriba de los 100.000 millones de deuda si lo tuvieramos que actualizar. Bueno, la provincia tiene una organización de 52.000 y estamos planteando una devolución que consideramos que es acorde a que nos devuelvan ese dinero. ¿Qué dinero de todos los santafesinos? Fíjense, ¿qué movimiento generó el hecho de que hayamos recuperado esa retracción que nos hacían del 15% y si usted ve cómo ha crecido la obra pública en Santa Fe a partir de que nos devuelven ese dinero? Que era dinero que antes nos retraían y que fueron prácticamente 12 años de retracción. Así es. Volvemos al casco histórico para hablar de la casa del brigadier que sigue en los trabajos de apuntalamiento. Bueno, antes de venir para aquí estaba reunido justamente con gente para resolver este tema importante. Nosotros en un momento nos pidió el propio gobernador y el ministro de gobierno que nos hiciéramos cargo de esta situación que la verdad era complicada, una casa muy antigua, una casa que está hecha del primer piso en adobe, o sea, la casa original del brigadier no era de dos pisos, era de un solo piso, una casa hecha en adobe con techos de aquella época en madera, se construía con madera, después se hacía una especie de encalado con ladrillos de encalado y arriba se le hacía brea, imagínense que no había ni chapa ni obra de cemento, no existía el cemento. Después, cuando esa casa se pasa a manos privadas se le hace otra construcción en el segundo piso y bueno, no hay idea que el adobe y el ladrillo es como el adobe y el hormigón, no son dos cosas que se pueden amalgamar tan fácil, hemos buscado gente que entienda el tema de adobe, hemos hecho una reunión con todas las entidades y bueno, estamos avanzando ahora ya sobre la empresa que va a hacer el trabajo, la casa está totalmente apuntalada para que no haya más daños, está en una zona conflictiva también tras paso de... Un gran temor del derrumbe. No, yo creo que en eso está garantizado que no se va a hacer, hicimos también, la casa tenía un gran problema de plantas parásitas que crecen a veces, especialmente en ese tipo de construcciones, se controló ese tema ya, lo hicimos a través del ministerio de la gente del otro ministerio y bueno, y en pocos días ya estamos arrancando con... No solamente, porque acá también tenemos, esto es patrimonio histórico nacional, con lo cual tenemos que congeniar con la gente de patrimonio para ver cómo seguimos avanzando, pero se va a hacer la restauración de la casa como corresponde y bueno, sabemos de que no son temas fáciles, hay que buscar gente experta en adobe, hay que buscar gente que conozca de este tema y que se pueda hacer, no se pueden hacer cosas improvisadas, pero por lo menos tenemos la tranquilidad de que el deterioro que hubo no se va a presentar. Y que de aquí en más se va a seguir restaurando. Lo mismo con la Casa de la Cultura que es una obra, la verdad, extraordinaria. Bellísima. Y el trabajo que se... Le decimos a la gente la de calle Boulevard. No, pero además además lo que podemos decir también que lo hacemos con manos santafesinas porque los vitrales como fuese de la Casa de la Cultura se están totalmente reconstruyendo con artistas nuestros, con gente que trabaja, bueno, la empresa de santafesina, toda la obra de adentro que se está haciendo en todo lo que es los trabajos de billecería y bueno, y se va a reacomodar también el sistema de aire acondicionado que no va a poder instalarse el que ya estaba, ese lo usaremos en otra obra pero ahí hay que poner algo más acorde para que no rompa con el estilo que tenía la casa, ¿no? Una casa bellísima en un lugar importantísimo de la ciudad de San Marcos. Bueno, ministro, tenemos muchísimas cosas para preguntarle pero seguramente va a seguir en otra edición, ¿eh? Gracias por haber estado y por haber respondido a todas las obras que estamos en marcha en la provincia. Bueno, gracias a usted.